Creo señor firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació Que de tu mano de artista, de pintor primitivista la belleza floreció Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas Los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios Que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado En la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor El romano imperialista, puñetero y desalmado Que lavándose las manos, quiso borrar el error El romano imperialista, puñetero y desalmado Que lavándose las manos, quiso borrar el error Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero De la muerte, vencedor Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación Vos estás resucitando, en cada brazo que se alza Para defender al pueblo del dominio explotador Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video